Ahora vamos a hacer una ensalada de pasta y esta tú la puedes modificar y hacerla tan llena de carbohidratos como tú quieras. Le puedes poner poquita pasta y ponerle más verdura para que todavía sientas que estás comiendo pasta, pero igual no estás comiendo tanta pasta o igual le puedes poner más pasta como tú quieras. Entonces el primer paso es cocinar nuestra pasta. Ponemos la pasta con agua hirviendo, la dejamos cocinando por unos 10 minutos hasta que quede aguadita, pero no la quieres tan tan aguada así al dente. Ponle un poquito de sal porque esto va a ayudar a que se cocine más rápido. Ya que esté lista la pasta, ahora la cuelas, le quitas el agua y la pones en un bowl hondo, tomate, cebolla morada, aceitunas. En este caso yo voy a usar aceitunas negras, esas que encuentras en lata, pero le puedes poner la aceituna que tú quieras. Un poquito de albahaca en pedacitos, pepino. Y por supuesto, aceite de olivo. ¡Uf! Buenísima, la mezclas muy bien.